3. Ya empezás a votar, porque el domingo uno de los tres se va a tener que ir de la casa. Pero te decía, la otra votación con casi 650.000 votos ya está cerrada. Me voy a ir desplazando al medio, mientras espero la cribrana Mercedes, que está cerrando los cómputos, están los chicos ahí esperando, se están muriendo, está Cristian con ganas de entrar. No, está terrible Rocío, Rocío se muere, tiene una gana bárbara de entrar. Está también ahí Arianna con ganas de entrar y de mostrar sus nuevos atributos. Está Leandro también, con ganas de estar otra vez en la casa. Natalí, con su sonrisa, con ganas de entrar a la casa. Cabe, también con ganas. Cordobés, con ganas, ¿no? Chizo, con ganas también. Les quiero decir a los ocho, por favor lo que decidió quedar, sí, sí, no. Les quiero decir a los ocho, que ya la votación está cerrada, que la suerte está echada, que va a haber dos de ustedes que van a ingresar de la casa, los otros seis, se quedaron ahí. Pero ya pasaron con la experiencia de ganas, ya tienen que contar. Y aprendieron y mucho. ¿Ya está la votación, chicos? Escribana Mercedes Canavesi, por favor, adelante, me va a traer el sobre. La votación de la que tanto nos pidieron, acá lo tienen. Escribana, buenas noches. ¿Ya está la votación? Ahí está la votación.